El fracking es un término inglés que se refiere a fracturación hidráulica, es una técnica de explotación de hidrocarburos que se lleva utilizando desde hace mucho tiempo para hidrocarburos convencionales y ahora se empieza a utilizar también a hidrocarburos no convencionales, que son los que hay atrapados en fisuras, en rocas metamórficas y por eso, por esta nueva aplicación a otro tipo de rocas, es por lo que ha saltado a la palestra, por sus posibles implicaciones. Referente al fracking hay posturas muy encontradas, están los que están absolutamente en contra y los que están a favor, que son los menos, son generalmente los relacionados con la industria petrolera que explota el fracking. Últimamente aparecen más posturas a favor del fracking también en industrias muy demandantes de energía porque ven en el fracking una manera de que se abarate el recurso energético, el gas en este caso. Nosotros lo que abogamos desde la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental es porque se haga un análisis serio, concienzudo, de lo que son los proyectos de fracking para ver si realmente son tan agresivos como dicen los que están en contra o no lo son. Si son ambientalmente viables, no creemos que tenga sentido rechazar esta técnica de explotación de hidrocarburos. La legislación europea y la legislación nacional obliga a hacer estudios de impacto ambiental, a tramitar expedientes de evaluación de impacto ambiental de este tipo de proyectos, a nivel de proyectos y también a nivel de planificación, planificación energética, y a resultas de lo que determinen estos expedientes de evaluación de impacto ambiental es donde tenemos que sacar conclusiones sobre la viabilidad ambiental de estos proyectos. Cualquier proyecto industrial tiene sus riesgos, es ridículo negarlo, es decir, siempre existe un riesgo asociado a cualquier actividad humana, no solamente actividades industriales. El tema está en determinar estadísticamente qué riesgo estamos corriendo. Si hay muchas probabilidades de que ocurran los riesgos, los accidentes ambientales, o es una probabilidad muy remota y prácticamente imposible que ocurran. En la determinación de ese riesgo es donde tenemos que aplicar nuestras técnicas predictivas, que es lo que es la evaluación ambiental, es anticiparnos a lo que puede ocurrir, a nivel de impactos ciertos y a nivel de riesgos asociados. La legislación de evaluación ambiental es una legislación en constante adaptación a nuevos proyectos, a nuevos tipos de proyectos, a nuevas tecnologías. En concreto, referente al fracking, en el verano se incluyó dentro de la normativa española lo que son los proyectos de evaluación ambiental. A nivel europeo también están recogidos como proyectos sometidos obligatoriamente a evaluación ambiental. Y la evaluación ambiental es una herramienta de por sí suficientemente potente como para poder determinar en su aplicación a este tipo de proyectos su viabilidad ambiental o su no viabilidad ambiental, en cuyo caso habría que rechazarlos. Gracias. 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 Gracias.